Saldo de México, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos al Pregúntale a Moni, ¿cómo está? No, yo feliz, pero tenemos que hacer una corrección, ya no vamos a empezar a las 11 de la mañana, de ahora en adelante vamos a empezar a las 11.30, ay Moni, pues ya son las 11.45, pues no se me hizo tarde, vengo de vender mis tamales. No, no se acababan, no se acababan. No, es que no se acababan los tamales y me tenía que poner el vestido de el Tropicana y todo eso cuando estaba en Cuba, el Tropicana, el Tropicana. Pues yo feliz de estar con ustedes, ya saben el Pregúntale a Moni, el Hashtag, su pregunta concreta y qué necesitan saber. Pero fíjate que me traje un ritual muy efectivo, súper efectivo y súper económico para quitarnos las malas vibras del dinero. Apúntenle, señores, para que llegue el dinero, pero también que llegue el amor, ¿verdad? También el amor y el dinero, y si viene junto, mejor. Si viene un hombre con mucho dinero, qué felicidad. Si viene con poco dinero, también, qué felicidad. No importa, pero ¿qué necesitamos? Un saquito rojo, así como este, un saquito rojo. Un pedazo de canela entera, así como este. ¿La canela para qué es, Moni? La canela es para cortar todas las energías negativas, para traer abundancia, traer el amor y tener estabilidad en tu vida espiritual. Canela entera. Un listón rojo, así de este tamaño. Ya tengo el listón rojo. Clavo de comer, no clavos de esos de clavar, clavos de comer, aquí los trae. El clavo de comer es muy bueno para quitarte completamente brujerías, mal de ojo, envidias. Acuérdense que el clavo de comer te va a proteger completamente. También lo puedes usar en la casa. Tú pones sal de grano y clavo de comer atrás de la puerta de la entrada o de la cocina y te corta todas las energías negativas. Laurel. No por nada les ponían antes la corona de Laurel. Laurel. Porque es sinónimo de abundancia, sinónimo de prosperidad, sinónimo de que el rey, antes los romanos le ponían al César la corona de Laurel para que tuviera una vida placentera y que pudiera ver el futuro. También es un síntoma de poder ver las visiones o tomar las mejores decisiones en tu vida. Pero el Laurel te va a ayudar a traer toda la abundancia y sobre todo tu perfumito que más usas. ¿Qué vamos a hacer? Ah, y un billete. Yo traigo un billete de 200 pesos, puede ser de 20 dólares o de las que tengan allá en su país que nos están viendo. Este billete le vas a poner perfume tuyo. Ok. Le pones perfume tuyo. ¿Puede ser de cualquier denominación? Sí, cualquiera. Ok. El que tengan allí. Entre más cantidad, mejor. Yo iba a traer uno de 500, pero yo como tengo sobrinos en la casa, me lo bolsearon. Pero, hijo, eso. Van a ver cuando llegue a la casa, mira. Y al rato te van a recibir poner todo hace. Nalgaditas. Nalgaditas. La otra vez le di al papi, nalgaditas, y me dijo, dame más. Le dije, no, ya no. Ya no. Le gustaron, le gustaron. No sean cochinones, cochinones. De ahí este billete lo vamos a frotar sobre todo nuestro cuerpo y vamos a estar pidiendo que la abundancia venga a nosotros. Ay, ya me veo con más dinero, ya me veo. Que se me va a decir, ay, que el gobernador, ¿cuál? Ay, no, no. Ay, ya me veo, ya me veo. Y ya lo doblamos, definitivamente, así, en un cuadrito. Y lo vamos a poner adentro de la bolsita de color rojo para cortar todas las malas vibras. ¿Esa dónde la podemos conseguir, Moni? Si no la pueden conseguir, la puedes hacer tú. Ok. Tú la puedes coser y todo. Ya la ponemos adentro de la bolsita. Le vamos a poner clavos de comer, los que quieran. Unos cuatro o cinco clavos de comer. Yo le puse aquí siete clavos de comer adentro de la bolsita. O los que quepan en tu manita. Los que quepan. Ya los pusimos los clavos de comer. El laurel para la abundancia. El laurel es tan bueno. Y también, no sé, ustedes en la comida les da un sabor riquísimo a la comida. Y aquí tengo mis hojitas de laurel que pueden ser secas o frescas. Yo ya las traigo secas porque están bien lejos del rancho. Si estuvieran en el rancho me las traigo frescas. Frescas, frescas. Ya las tenemos aquí. Y la canela le vamos a partir un pedacito. Todo esto es como una bomba de prosperidad. Una bomba de quitarnos todo lo negativo. Para estar mejor en todos los sentidos. Porque últimamente, como nos envidian el dinero. La verdad es que ahorita el dinero falta. Como te envidian al hombre que traes al lado. O sea, hay como diez solteros quieren el que trae al lado. Sí, ya basta, amigas y amigos. O sea, hay que ser envidiosos, pero no tanto. Y ya cierra la bolsita completamente. Vente, le pones este. Moni, ¿qué partiste el pedacito de canela? Con la mano. Nada más es un cachito. Es un pedacito, nada más. Lo que quepa completamente en la bolsa. Le vamos a poner perfume. Lo que hace el perfume reantiva completamente todos los olores. Era al revés, Moni. Es que yo estoy bien ciega. Sí sabían que los videntes naturales al final de su vida se quedan ciegos. ¿Por qué? Porque tanto que ves. O sea, Dios es una condición a la gente que tiene ese don de dejar los ciegos. Y yo ya estoy a tres segundos y tres minutos que no veo. Pero ponme uno de cien dólares hasta la serie le veo. Y le pones, allá. Le pones perfume totalmente. Lo frotas con las dos manos y lo vas a traer en tu cartera. Si eres hombre en la cartera, si eres mujer en la bolsa. Y ahí lo vas a traer todo el mes de julio. Ya cuando se termina el mes de julio, el día 31, tú sacas el billetito. Lo gastas en comida que tú quieras. Lo demás lo tiras porque ya no sirve. Y te vas a poner el listón este. El listón rojo te lo vas a poner en el tobillo derecho con perfume. Te lo pones en el tobillo derecho. Aquí yo me traje los zapatos de la bailada. Te lo amarras con tres nudos y ahí te lo vas a dejar. Solo se te va a caer. Cuando se te caiga completamente el listón, lo quemas. Si lo encuentras. Si no, ni modo. Lo que hace el listón te va a absorber completamente todas las energías negativas. Y vamos a empezar a prosperar y estar mejor. Tenemos que provocar lo bueno, señores. Tenemos que ayudarnos. No podemos dejarle todo a Dios y al destino. Y hay que quitarnos completamente esas energías sin mal de ojo y envidias que últimamente hay mucha gente así. Mucha gente. Qué feo. Qué feo, señores. Vivan su vida. Sean felices. No vean a quién le van a hacer el mal. Porque muchas personas. Compartan, compartan. Porque mucha gente no sabe que entramos tarde y van a decir, ay, Moni, ya ni entro. No, sí. Compartan, pasen la voz. Que la Moni Vidente está en YouTube, en el Heraldo. En el Heraldo de México, como cada miércoles. Se nos hizo un poquito tarde, señores. Sí, pues es que andaba vendiendo tamales, entiendan. Ya saben que aquí yo vengo de Agrapa. O sea, ahí tengo que vender tamalitos para la casa y todo el champurrado. Todo el champurrado, todo. Y como estaba haciendo fresco aquí en la Ciudad de México, nos está cayendo un aguacero. Uf. Y un friazo. Pues se antoja mucho. Ay, sí. Y tengo unos clientes tan buenos que me dejan una propinota. Me dicen, ¿a qué hora sales, Moni? No tengo hora. Vengo al ratito, ¿por qué? Dame todo el tamalón ese. Esperándolos acá afuera, ¿eh? Y empezamos con la pregunta. Oye, Moni, pues vámonos con las predicciones directamente. ¿Te parece si nos vamos con Diana Mayerli Lemus? Ella es de Colombia y quiere saber cómo estará en su salud. Ella nació el 15 de noviembre de 1971. Saludos a Colombia. No se dice amigo, se dice parcero. Ahí te das cuenta que casi todo el mundo, en todas partes, nos ven. Toda América Latina. Saludos a la gente de Haití. Que parlez-vous francés ahí en Haití. Haití viene siendo lo último de Cuba. Yo cuando estaba en Cuba no dejaron entrar a los haitianos, qué raro. Pero mataron a su presidente. Nadine se merece la muerte, señores. Nadine, por más dictador, criminal que haya sido como gobernante. Y que definitivamente vienen cambios radicales en la mentalidad del pueblo latinoamericano, mexicano y de Estados Unidos. Así que, pues ya comenzamos con esas tragedias. Y vamos a ver a ver qué le sale ahí en cuestiones de salud. Mira, te sale la carta de la prosperidad. Últimamente he estado pensando ahí en vender en cuestiones de negocios o vender una casa. Pero esta carta también te dice que cuides mucho los huesos. Que a veces te duelen mucho los huesos por cuestiones hormonales y problemas en cuestiones de salud. Dan esos dolorcillos y ¡ay! Como calan, ¿no? ¿Sabes qué es muy bueno para los dolores de huesos? El ajo. Ok. Pues así es. Así vas a andar oliendo, ¿verdad? Con el ajo. Pero es muy bueno tomar un poco de ajo en la mañana, coserlo. Si no, partilo en varias partes para que te lo pases. Pero ella necesita cuidarse mucho en cuestiones de la espalda y de huesos. Pero le va a llegar un dinero inesto. Que el dinero, como hace la felicidad. No es todo. Ah, sí, no lo es todo. No es toda la felicidad del dinero. Pero es parte. Y se vale. Acuérdense que Dios es abundancia. Es abundancia en dinero. Es abundancia en salud. Abundancia en amor. Por eso estudien, progresen, sepan más idiomas. Es muy importante salir adelante. Bueno, vámonos con la que sigue, Moni. Y ella es Liliana Martínez. Nació el 15 de enero de 1983. Y quiere saber si se va a ir del país con sus hijos. Liliana Martínez. Que se vale emigrar ahí. Definitivamente si tú no encuentras la prosperidad en tu país, en tu ciudad. Se vale mover energías y buscar en otra parte. El ser humano está destinado a ser feliz. Está condenado. Dios lo dijo en una profecía. Tú, Moni, y toda la humanidad están condenados a ser felices. Y yo senté mi condenado. Yo soy feliz. Y ella también, Liliana, junto con sus hijos, está condenada a ser feliz y cambiarse de lugar. Y le sale la carta de la Virgen María. Esta carta te dice que sí. Te vas a poder cambiar de ciudad. Que te va a estar ayudando un familiar para poderte mover. Y que se ve que se van a estar moviendo también sus dos hijos con ella. Qué bueno. Qué bendición. Acuérdense que ir a un país que no conoces o a veces en cuestiones de una cultura se te complica mucho. Pero el ser humano está coordinado para adaptarse a todo momento y en todo lugar. Así es. Oye, y qué bendición que se va con sus dos niños. Que puede y que tiene la posibilidad de llevarse también a sus pequeños. Pues disfruta y échale todas las ganas a donde sea que te vayas a ir. Vámonos con la siguiente predicción. Y ella es Patricia Reguardo. Es de Uruguay. Y quiere saber solamente cómo la iba a ir en general. Patricia, saludos a Uruguay. Que definitivamente no quedó en la final de Copa América. También es muy buen equipo. Quedó Brasil y Argentina en los archi reencontra enemigos. Así que saludos a la gente de Argentina porque de portugués no sé. Así que también les mando saludos a los brasileños pero no sé cómo se dice. Tengo que hablar con esta Gloria Trevi para que me diga cómo se dice. Para que nos cuente. En portugués. Porque ella sí sabe portugués. Ella, sí. Mira, te sale la carta del juicio. Esta carta te dice que vas a estar arreglando papeles en cuestiones de un crédito, pasaporte, visa. O algo de cambio en cuestiones de ciudad. Que esta carta es muy buena que lleves a cabo también tus estudios. Que termines todo lo que comiences. Que a veces el ser humano no termina lo que comienza. Sí, muchas personas son así. Que siempre dejan todas las cosas para mañana, ¿no? No, y aparte se animan muy rápido. O sea, empiezan con muchas ganas. Así es el Aries, el Tauro. Claro, porque es la intensidad del ser humano natural, pero debes de ser constante. Por eso los padres, cuando estás tú chiquita, te dicen, tienes que ser constante en todo lo que hagas. No me importa que te tardes, pero lo que lo cumplas, ¿verdad? Así es. Bueno, échenle muchas ganas. Vámonos con la siguiente predicción. Y ella es una pisciana, es Pili. Nació el 11 de marzo y quiere saber los números de la suerte para la lotería y cómo le va a ir en el amor. ¿Cómo se llama? Pili. Pili, te mando todas las bendiciones. Los pisis son tan amorosos. ¿Verdad que somos bien amorosos? Bien amorosos. Muy entregados a la familia. Son muy buenos médicos. Servicio social. El pisis es el pescado. Es el signo consentido de Dios. No es por nada, pero sí. Es uno de los signos que cuando habla y pide, se le da. Pero tiene que ser con mucha fe. Con mucha fe. Acuérdense que el pisis es muy bueno. Y siempre se sacan la lotería. Nunca he jugado, Moni. Porque no creen tanto en lo material, creen mucho en lo sentimental, en lo espiritual. No es como un ari, es un leo, un sagitario que son más materialistas. Pero el pisis sí es muy buen signo. Me encanta el pisis. Me encanta. Y te sale la carta completamente del caballo. Esto significa que el número 07 y el número 19 son tus números mágicos. Que ya te veo un dinerín extra. Que esta carta también te dice que alguien nuevo a tu vida va a llegar. No tanto un amor del pasado. Que ya la veo comprometida o casada. Pero alguien le va a estar rondando en cuenta. Es que a veces es bueno sentirse querida. Que todavía guapa. Oye, de repente el piropito, ¿no? Que te echen. Si no te lo dice tu pareja, alguien va a llegar y se lo va a decir. Fíjate que hace poco me mandaron. Estaba en un evento y estaba con mi pareja y varios amigos. Y otro muchacho, un poderoso, me manda unas flores. Con el mesero. Porque yo estaba ahí y manda las flores. Ahí te das cuenta que los poderosos, o sea, los narcos, se ve que los traen bien puestos. Claro. Porque mi pareja estaba al lado y llega el mesero y le dice, no te vayas a enojar, compadre. Pero es con todo el amor se la manda esta persona. Le dije, no, que me mande billetes. ¿Flores para qué? Dólares. ¿Para qué quiero flores? Miren, si uno de ahí me los vaya a estar comiendo las flores. Dolarucos, mándame. Oye, ¿y el papi? ¿Cómo reaccionó? Pues ya saben, nalgaditas en la noche. Pero de salsorosa. A la otra te me vas en túnica. Ay, sí, papi, en túnica. Para que lleguen más flores. Y yo agachadita, sí, sí, sí. Moni, vámonos con la siguiente posición. Pero eso es bueno porque él se siente comprometido. Cuando estamos hablando de eso, él sintió así como que esta me la roban en la primera. Oye, pero. Y en la segunda también. En la segunda y en la tercera. Oye, pero está bonito también. Sí, sentir algo de celos y de desconfianza. No tanto, pero los hombres que digan, ah, qué mujerón traigo, que todos lo andan rondando. Mejor piensen así y no estén de celosos. No, y decía el hombre, todo eso y aparte ve el futuro. Eh, qué bueno. Cuál de ve, cuál de ve. Vámonos con la siguiente predicción, Moni. Nos escribe Berenice, Cristina Berenice Flores Cárdenas. Ella nació el 25 de julio de 1995. Y quiere saber cómo le va a ir en la salud porque tiene un quiste y se marea mucho. Acuérdate que el quiste no tiene nada que ver con los mareos. Cuando son los mareos es la presión alta o que eres muy corajuda o corajudo. Cuando tú te mareas es porque haces muchos corajes y te los comes. Y el problema de quiste es un problema hormonal que lamentablemente todas las mujeres lo tenemos. Porque tenemos unos problemas hormonales. Hombres, entiendan a las mujeres. De esos problemas hormonales a veces no somos bipolares ni nada por el cielo. Pero la hormona a veces está muy arriba. Y a veces el hombre quiere todo y una, ay, pues me siento mal, espérame. Oye, también. Una tiene que cumplir porque si no se le van, así decía mi abuelita. Ah, caray. Tienes que cumplir, si no se te van. Y ahí está la moni, cumple y cumple. Por eso se casó tres veces, señor. No, cuatro. Ya, cuatro. Y ella quiere saber cómo va a estar en cuestiones de salud. Pero esta carta me dice que vas a estar bien, que te van a poder quitar el quiste en cuestiones de medicamento y una operación. Pero en cuestiones de los mareos viene siendo de que últimamente has estado muy enojada, algo de problemita. Y bájale a tus corajes. Porque por eso ya eran los mareos. Sí, totalmente. ¿Qué más? Vámonos con Viviana. Ella es de Bolivia y quiere saber cómo le va a ir en la salud. Ella es del 27 de marzo de 1989. Nos han estado preguntando mucho sobre la salud. Es que lamentablemente ahora mucha gente tiene miedo con la nueva cepa delta del coronavirus. Pero ya les dije, si tú ya estás vacunado, ¿qué ya va a salir? Ya, definitivamente un medicamento que va a poder contrarrestar ya todos los síntomas. ¿Se acuerdan? Síntomas significa la sintonía. Solamente los malestares. Los malestares. Te va a poder quitarlos y la gente se ha estado estresando últimamente mucho. Y esta niña está preguntando por su salud que nos viene diciendo que esta carta, no te me asustes, es la carta de la muerte, pero esta carta también son cambios radicales. Que vas a poder hacer un cambio total en tu vida para estar mejor. A veces las enfermedades vienen siendo por muchos problemas que tenemos en la casa o en todo lo que nos rodea. Por eso es muy bueno soltar, amigos. Suelta lo que ya nada te deja. Hay que a veces uno soltar aunque nos duela. Es difícil, es muy difícil. Pero a veces es necesario, Moni. Totalmente. Vámonos con otra predicción y esta es para Glenda Matamoros. Nos escribe desde Honduras. Nació el 27 de diciembre de 1978. Y quiere saber si le están haciendo algún daño porque no avanza en lo económico. Claro, ese es Glenda el ritual. Sí es. Ya les dije ahí como quiera ahorita, si ya entraron a la mitad, ustedes se adelantan y ponen el ritual para que vean para cortar completamente. Pero Glenda quiere saber, que así se llama la mamá de Isa González. Glenda. Glenda Gómez. Glenda Gómez. Saludos a Glenda, la mamá de Isa y saludos a Isa también. Que son muy buenas personas. Me encantan. Son muy buenas. Y guapísimas. Sí. Y te sale la carta. Esta carta es muy buena porque te dice que no estás, ahora en estos momentos no tienes ningún problema en cuestiones de brujería. Pero si tienes problemas en cuestiones de salud o de depresión, que últimamente he estado muy angustiado. Acuérdense que la depresión se quita rezando. Cuando tú rezas y elevas completamente las oraciones a Dios, se te vienen quitando totalmente. Así que no se enfrasquen en esos problemas de tener tanto depresión. Como decías, hay que soltar, hay que soltar, hay que soltar. Sálganse a caminar en las mañanas, conéntense con Dios. Tomen los primeros rayos de luz, del sol, que eso te llena de muy buena vibra. Ay, me acaba de venir una visión. Acaba de pasar a alguien que va a tener pareja próximamente. Ay, adiós, Nadia. Bueno, vámonos con otra predicción. Y ella es para Erlinda Martínez. Nació el 30 de julio del 75. Y quiere saber qué futuro le espera con la salud. Pues tuvo cáncer en 2017. Y quiere saber cómo estará con su pareja. Acuérdense que el cáncer es como los malos amores. Nunca se quitan, nomás se esconden. Y el cáncer es una enfermedad que nada más se encapsula. Que definitivamente ahí viene estando el virus, la banteria. Pero se lo puede reponer y completamente quitarte de la mente. Cuando tú te quitas la enfermedad de la mente, completamente te sanas. Y no traerlo constantemente en cuestiones de que me va a dar otra vez el cáncer. No, me empezará a vivir. Y fíjate que sí han estado preguntando muchas cosas en cuestiones de salud. Pero esta carta me dice que no. No te sale ningún problema en cuestiones de enfermedad. Pero que eso sí, que te tienes que reinventar. En el sentido de comer mejor, dormir mejor. Quitarte cosas que te provoquen. Acuérdense que las enfermedades entran por la boca. Por eso yo le decía a mi abuelita, ay, no. No, 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 no voy a comer eso. Porque las enfermedades entran por la boca. Es decir, lo que comes, lo que respiras, lo que asimilas alrededor tuyo en todos los sentidos, sentimentalmente. Todo. Todo. Por eso hay que estar limpios y verse bien y sentirse bien. Las buenas y las malas energías también por ahí, Moni. Claro, totalmente. Vámonos con otra producción, ¿eh? Predicción, señores. Y la lanzamos hasta Acapulco, Guerrero. Y nos escribe Sandra Luz Rendón. Ella es del 5 de octubre y quiere saber cómo se ve en el futuro general. Sandrita, te mando todas las bendiciones Acapulco. Que debe estar ahorita con un coco, ¿verdad? En la playita. Qué rico saludos a toda la gente de Acapulco y a todos los lancheros. Oye, que también apenas ayer se llevó a cabo el sepelio del líder de los yonics, José Manuel Zamacona. Así que. Palabras tristes. Que en mi mente. O sea, para cantantes, no. No. Pero aquí estamos dando los preciosos mejor. Me voy a seguir de evidente de conductor. Saludos a la gente. Mira, pero te sale la carta de la abundancia. Esta carta te dice que próximamente vas a estar recibiendo un dinero extra por cuestiones de lotería o de trabajo. Que la gente de Acapulco le gusta mucho el negocio, ¿eh? Pues, ¿cómo no hay a llegar la gente? Sí, y todos traen dinero. Siempre cuando tú vas de vacaciones, traes dinero en la bolsa. Claro. Por eso los negocios más prósperos son en la playa, en los centros turísticos. Porque uno va a gastar, ¿para qué te limitas? No, y si vas a salir de vacaciones, es porque llevas con queso las quesadillas. Si no, que te lleves a alguien que lleve con queso. Ah, sí. Claro. El patrocinador oficial. Totalmente. Vámonos con otra predicción. Esta es para Mariel Muñoz. Es del 11 de julio del 2005. Es signo cáncer y quiere saber sobre su futuro y si conocerá a BTS. Ay, BTS, que ahorita está en una marca internacional. BTS es un grupo coreano que es K-pop, ahorita que es la generación total. Y ella quiere saber si, que próximamente van a venir a México, ¿eh? Yo creo que este año no. Pero yo los visualizo que en marzo o abril va a estar BTS aquí en México, haciendo una gira a toda América Latina, que están ahorita pegándole tremendamente. Caño, o sea. Son siete, ¿verdad? No sé cuántos bien. Parece que son siete. Pero la verdad es que están bien cañones, que todo lo que tocan lo hacen oro, señores. Sí, ahí te das cuenta que definitivamente ellos se llevan muy bien, van a seguir brillando. Y que sí, es la carta que vas a poder juntar tu dinerito para comprar el boleto y poder conocerlos a BTS, que es un grupazo. Grupazo y exitazos, todo, 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 todo. Así que muchísimo éxito. Y buenos niños, ¿eh? Porque ayudan mucho a la juventud, ayudan mucho a toda la gente. Traen buen mensaje. Traen buen mensaje, son buenos niños. Así que todas las bendiciones a BTS. Muy bien, mucho éxito. Y ojalá que cuando vengan a México, vengan aquí al Heraldo de México. Sí, a ver cómo nos va a hablar en coreano o en inglés. Aquí todo, se maneja todo. Sí, la otra vez cuando salí de Cuba, Moni, ¿en qué te viniste? A ver, ¿cómo se dice? Naufrago en japonés. Chinchulancha. Estamos en la hora de los chistes con Moni Vidente. Tantaraganda, con mi payaso. Así es. Con que no quedes, ¿cómo? Payaso. Así. Vámonos con otra predicción, Moni. Ella es Fernanda Soto. Nació el 27 de diciembre del 2003. Y quiere saber si pasará su examen de admisión y cómo le va a ir en el amor. Brendita, vamos a ver si pasa. Te hay que estudiar como quiera, Brendita. Así es. Las cartas del tarot te ayudan, pero tú también ahí hay que quemarle la pestaña. Mira, te sale la carta de loco que últimamente has estado pensando. Esta carta es cuando piensas cosas que no te deja concentrarte. Pensando en el amor, Fernando. En el hombre, el hombre. Eso suelta al hombre. Sepárali y ponle muti. No molestar. Muti, no lo otro. Muti. Para que no se oiga nada también. También, pero es que hay que saber en qué momentos. Pero esta carta me dice que si vas a poder pasar al examen y que definitivamente vas a poder hacer una maestría próximamente. Que ya les dije a todos los centenias, milenias y a todos los enias. Nunca es tarde para volver a estudiar. Terminen su escuela, estudien idiomas, realícense como persona, junten su dinerito, conozcan otros países. Que eso los va a ayudar mucho a crecer su mente y hacerse más profesionales. Así es. Y también si quieren estudiar una segunda carrera, está increíble. Claro. Siempre, siempre el conocimiento jamás. Y nunca es tarde para estudiar. Yo ya me voy a poner a estudiar otra vez y la otra vez. Me dijeron, Moni, ¿tú eres maestra? Le dije, no. Porque, ah, es que se ve que siempre enseñas. Como debe de ser. Hay una cosa es que enseñe y otra que sea maestra. Ay, como debe de ser. Moni, vámonos con otra predicción. Ella es para Nayeli del Carmen. Es de Yucatán. Nació el 22 de agosto de 1998. Y le gustaría saber si pronto va a quedar embarazada y si va a tener trabajo. Saludos, Mare. Yucatán. Está bien chiquita para andar pensando en criaturas. Pues que últimamente las personas se quieren embarazar. Jóvenes. Pero ahora jóvenes porque tienen muchos problemas para los embarazos hombres y mujeres. Mucha gente está haciendo tratamientos para que se puedan embarazar. Ahí te das cuenta que todo lo que estamos comiendo está muy contaminado. Así es. Por eso tenemos que volver a lo natural. Pero vamos a ver. Mira, te sale la carta. Esta carta es que últimamente ha tenido problemas con la familia política. Antes de que te embaraces. Porque acuérdate que eso ya es para siempre. Sí, acuérdense que la familia política es casi tu familia. Pero trata de no pelearte. Acuérdense que cuando uno se queda con el marido. Pues la mamá es celo natural porque es su hijo. Y como quien dice tú se lo robaste porque lo tienes más tiempo. Pero trata de llevar una situación para que no lleguen a embrujerías ni cosas por el estilo. Así es. Siempre es mejor tener una buena relación o mantener tu raja bien pintadita. Porque tampoco es necesario llevarte a cuartos con la suegra. O sea. Pero respetar. Fíjate que yo siempre me llevé muy bien con mis suegras. Siempre, siempre. Éramos más amigas. Y después de que terminaba yo con su hijo, no seguíamos hablando. Qué padre. Pues no tiene por qué ser distinto. Porque al final del día son dos personas que coinciden en la vida, ¿no? No, y aparte ella le dio la vida y yo me enamoré de él. Y eso se agradece. Se agradece, señores. Toda la gente. Vámonos con otra predicción. Es para Raquel Miriam Segovia. Nació en Buenos Aires y es del 6 de abril de 1966. Si quieres saber cómo va a estar en la salud y sobre su familia. Si estará bien o no. Raquel, te mando todas las bendiciones. Quieres saber más o menos cómo le va a ir en cuestiones de su vida total. Mira, te sale esta carta. Esta carta cuando te sales tú misma en el tarado significa que traes suerte. Aparte que vas a poder avanzar en todos los sentidos. Y en cuestiones de salud nada más te veo algún problemita en cuestiones de la pierna. O de los huesos. De la pierna derecha. Así que tienes que tener un poco más de cuidado. Acuérdense que lo más importante en la vida es la salud, amigos. O sea, a veces uno no se da tiempo. Te das tiempo para todo. Así. Menos para uno mismo y cuidarse. Que la salud es lo más importante. Y estarse manteniendo en todos los sentidos sano para poder ayudar a los demás, ¿verdad? A tu familia, a tus hijos, a tu pareja. Eso es muy feo en los hospitales. Fíjate que siempre he creído que mientras uno tenga salud, lo tiene todo. Todo. Porque puedes trabajar, puedes salir, puedes hacer todo mientras tú estés sano. Sí, porque eso es de quitarte pensamiento de que tienes este problema. Te salió un tumor, tienes un cáncer. Pues te roba la mente, quieran o no. La mente es muy fuerte. Poderosísima. Pues sí, por eso es muy importante mantenerse sanos y estar con toda la buena actitud y seguir con esa fe en Dios y en la Virgen María. Así es. Cuídate mucho. Y sobre todo la pierna, como dijiste, que va a traer malestares. Vámonos con otra predicción. Es para Susana Rosero. Nació el 28 de enero de 1983. Si quieres saber si va a tener trabajo y cómo va a estar en Susana. Susana, te mando todas las bendiciones. Qué bonita nombre, Susana. Susi. Susana. Mira, te sale la carta de la torre. Que vas a tener trabajo, pero también esta carta te recomienda que pongas un negocito. Que pongan dos trabajos. Yo por eso vendo tamales, echo las cartas y dole. Asesorías jurídicas. Todo. Todo dole. Trabajo en el palacio, limpio los horóscopos. Todo hago. Por eso es muy importante tratar de tener ese negocito, Susi, pero también trabajo. Yo te veo trabajando ahora para finales de julio, que eso te va a estar ayudando a tener una estabilidad y poder pagar deudas. No se llenen de deudas, amigos, porque cada vez está muy caro todo. La vida es cara, señores. Sí, muy cara. Y si se endeudan, todavía más. Hay que cuidarse mucho. Vámonos con otra predicción. Y es el primer hombre que nos escribe, bueno, a lo mejor hay más, pero la que hemos leído es el primer hombre, Erwin Herrera, es de Nueva York y quiere saber sobre su trabajo y si le van a llamar. A ver. Hola, es de Nueva York. Quiero saber sobre mi trabajo, si me van a llamar. Es Erwin Herrera del 20 de agosto del 84. Que está en Nueva York y está buscando. Sí, yo creo que... O está aquí o se va a ir a Nueva York. No, es de Nueva York y si le van a llamar sobre un nuevo trabajo. Mira, esta carta te sale, Erwin, que últimamente has tenido problemas económicos y con alguien de la familia. Que esta carta te recomienda que te muevas de ciudad o que te vayas a vivir a otra parte. Que en cuestiones laborales, como que a alguien le trae mucha energía negativa a la Erwin. No se busquen problemas donde no los hay, señores. O sea, no inventen los problemas. Hay personas que atraen los problemas. No, y que se toman todo personal. Hace poco estaba platicando con unos compañeros que de verdad lanzan indirectas y no tienen enemigos. O sea, ellos solitos se creen sus propios enemigos. No, y aparte te vas cargando energías negativas que no son tuyas. Quítate de eso. No te metas en problemas. No des opinión. Para que creas más problemas en donde no deberá haber. Total. Sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz. Sé feliz. Vámonos con Alicia Prado. Y a ella le gustaría saber cómo le va a ir en su embarazo. Es del 4 de marzo del 2001. Que es niño, ¿eh? Va a ser niño. 4 de marzo del 2001. El príncipe va a llegar. Fíjate que tiene 20 años. Está chiquita. Y embarazada. Qué bueno. Eso es una bendición. Crecer con los hijos. Así es. Es que a nadie les enseña, dicen muchos que a nadie les enseñan a ser padres. Pero tampoco nos enseñan a ser hijos. No, pero acuérdate que al momento que tú tienes al bebé recién nacido, automáticamente tú como madre o padre, se explota algo en tu cerebro y te haces ser madre o padre automáticamente. Protector. Protector. Enseñarlos a comer, a vestir, a quererlos totalmente. Y ella, es niño, ¿cómo le va a ir? Pues aquí sale que su mamá le va a estar ayudando. Está viviendo con la mamá. O sea, siempre es un buen apoyo la abuelita, ¿eh? Sí, la abuelita, pues es que ya se la sabe todas. Pero no es obligación de las abuelitas cuidar a los hijos de las hijas. Es un buen apoyo, pero no obligación. La abuelita ya crió a ellos, ya en otras. Y te sale cuidado con las malas vibras. Luego le pones, ponte un listoncito rojo en el tobillo, en la pierna. Y a los niños también, ¿no? Sí. Se le tiene que poner su ojito o algo así. Su ojito, porque como su energía es pura, son energías completamente. Que es el quinto elemento. Los bebés son el quinto elemento. ¿Qué? Acuérdense que hay cuatro elementos. Y el quinto elemento son los bebés, son los recién nacidos. Es la energía pura completamente. Por eso los tenemos que cuidar y cubrirlos de todas esas energías negativas. Perfecto. Vámonos con Fernanda. Ella nació el 2 de diciembre del 2007. Y quiere saber si tendrá una carrera bien pagada y cuándo le comprarán su teléfono. Ay, Fernandita, te mando todas las bendiciones. Es que los teléfonos es la vida de todos ya. La otra vez yo me salí corriendo de la casa con unos amigos. Ay, se me olvidó el teléfono. Bueno, regrésate, me vale, me regreso. Es una necesidad prácticamente ya primaria. Primaria porque ahí te ubican, te localizan, te ubicas a todos. Y Fernandita quiere saber cuándo le van a comprar su teléfono, su 13 o ha de ser el 14. No sé, pero ha de querer el más nuevo y el más carísimo, finísimo de París. No, se lo merece, Fernandita. Mira, aquí se ve que tu mamita sí te va a poder comprar tu teléfono. Y que si vas a tener una carrera en cuestiones de diseño o algo en cuestiones de arquitectura, que sí le va a estar dejando dinero. Acuérdese que todas las carreras son bien pagadas. El chiste es que tú seas muy profesional en lo que hagas para que tus jefes te vean bien y te den un dinerito de más. Ay, qué bien lo haces, Moni. Como aquí donde trabajo, me van a dar otro dinerito más porque lo hago muy bien. Y así, así es, Moni. Siempre que te valoren los jefes y que valoren que tu trabajo está muy bien. Sí, ahorita voy a tener una junta con ellos. Muy bien, muy bien, Moni. Vámonos con otra predicción y esta es para Tamara. Ella es del 7 de agosto de 1982 y quiere saber si por fin se podrá titular de la maestría. Tamara, pues nomás empeñate. Es muy importante hacer la maestría porque viene siendo un extra de tu carrera universitaria. Que eso es muy bueno, hacer maestría, doctorado. Siempre eventualizarse, leer mucho. ¿Sabes qué? Yo siempre, yo no tuve escuela, pero siempre me dijo mi abuelita. Para que tú te enseñes a todo, lee el periódico todos los días. Y todos los días leo el periódico. Todos los días, todos los días. Y eso te ayuda mucho a que tu mente se despierte. Y tienen que leer el del Heraldo de México. Claro, ese periódico es el más importante y es el mejor de todo México. Y te sale la carta. Esta carta te dice que definitivamente vas a estar trayendo mucha fuerza por parte de alguien más que te va a estar ayudando en cuestiones de tu pareja o un familiar. Siempre un buen apoyo, ¿no? Que esté ahí apoyándote en todas las decisiones importantes como esta de la maestría es importantísimo. Sí, y aparte si no le entiendes a una materia, pues pide asesoría o pide a alguien que ya la pasó, que ya sabe. Y es que a veces uno se encierra. Cuando ya estás haciendo algo ya no te entra por ningún lado. Tiene que llegar alguien más, un teacher o alguien que tenga un coach para que digan, mira, este es por acá. Y ya lo asimilan más rápido. Así es, como Moni es mi coach en mi vida. Coach, coach. Coach significa entrenador. Así es. Bueno, vámonos con otra predicción y este es para Laura Jocelyn Zamora Leiva. Nació el 29 de julio del 2007 y lleva cuatro años con problemas de piojos. Y hasta el momento no se han quitado. ¿Qué le recomiendas hacer? Eso es brujería. Cuando a ti te dan enfermedades de chinches, piojos, en ti ves muchos cucarachos en tu casa, ratones, sale plagas de ratas. Es que hay brujería cerca de ti o en tu casa. Y ella lamentablemente ha tenido problemas de piojos. Y eso significa que por más que hace, le vuelven a salir. Es que hay brujería puesta. Son plagas que hacen que te destruya completamente al ser humano. Por eso es muy importante. Charagua bendita. Rezar el Salmo 140 de protección. Prender sirios blancos. También hacerse una higiene completamente. Yo me acuerdo que yo nunca me dio. Es que hay gente que tiene humor para los piojos. O sangre. La sangre y el piojo los atrae. Hay gente que no. A mí nunca me dio, pero yo tenía cuando estaba chiquita allí en Cuba, una prima que le dio piojos y se llenó de piojos. La rapó, mi abuelita. La rapó totalmente y después le puso, en ese entonces le ponía petróleo para matarlos. Nunca le volvió a salir los piojos, pero andaba rapada, pobrecita. También fíjate que tengo una conocida que de chiquitita le pasó así. Igual la raparon. Sí, es que la mejor manera es cortar completamente de raíz la enfermedad. Híjole, sí. Esperemos que jamás llegue por acá. Sí, no. La pela. Es que hay humor, ¿eh? Hay gente que se les pega muy fácil todos los bichos. Ok, Moni. Bueno, vámonos con otra predicción y es para Joana López. Es del 27 de octubre del 83. ¿Quiere saber acerca de su vida laboral? Porque se le está haciendo muy difícil conseguir trabajo. Y su relación con su esposo, ¿cómo estará? Ella vive en Nueva York. Saludos a la gente de Nueva York. Es que ahora con la pandemia estuvo muy complicado todo. Y mucha gente de Nueva York y en Estados Unidos se quedaron sin trabajo. Y Joana, no te pelees con tu pareja. Acuérdate que a veces nos cargan los problemas. Los problemas los tienes que dejar afuera. No los metas a tu casa ni en relación de tu pareja. Así que no te pelees, Joana, con él. Pero vamos a ver si ya vas a conseguir trabajo. Sí, esta carta te dice que sí. Pero va a ser en May o Nueva York. Estoy estudiando inglés. Ya ves, ya sé what a burger, what a burger. One, two, three, four. Me gustó más cómo te escuchas en China, Japonesa. Ay, yo ya, yo ya, yo ya. Pero ahí esta carta dice que ya aproximadamente para el mes de agosto ya vamos a poder trabajar. Amigos, pues ya nos vamos. Vámonos, así es. Fue la última predicción del día de hoy, Moni. Muchísimas gracias porque el ritual estuvo buenísimo, buenísimo. De verdad, háganlo para que se les corte todo lo feo. Sí, les prometemos que la próxima pregunta a la Moni va a ser a las once y media o doce. Once y media. Once y media, nos apuramos un poquito para entrar completamente a la hora. Ya les vamos a avisar que ya va a ser la hora de once y media de Moni Evidente. Pregúntale en el Heraldo, pasen la voz y una gran disculpa. Pero aquí estamos, que es lo más importante. Hagan su ritual. Porque acuérdate que hoy es miércoles con M de... Moni Evidente. Así es, señores. Nos vemos la próxima semana con más Pregúntale a Moni. Y recuerden ver las predicciones mañana a través de YouTube, a través del Heraldo de México. Nos vemos, chicos. Gracias. 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 Gracias.